Cultura milenaria con raíces diversas. Un pueblo con tradiciones vigentes, de trabajo diario. Tierra pródiga en recursos naturales, de arte y folclor cálido y alegre. Sabores, aromas, colores, trabajo, fiesta y éxito. Del 19 al 21 de abril, Veracruz en San Lázaro. Danza, muestras gastronómicas, pabellón de artesanías, exposiciones de fotografía, pintura y escultura. Un derroche de ritmos, sazones y talentos. Veracruz, esplendor del Golfo de México.